El virus del papiloma humano es una enfermedad infecciosa como tal es un agente que se llama virus que va a infectar diferentes, es una enfermedad de transmisión sexual, es la enfermedad más común en el mundo, la enfermedad de transmisión sexual más común en el mundo. Esta infección toma relevancia porque se ha asociado a ciertos tipos de cáncer. De ahí la importancia de poder identificar el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano se divide en dos grandes grupos que van a ser los tipos de bajo riesgo y de alto riesgo. Los de bajo riesgo van a ser virus que van a causar generalmente de verrugas, que pueden ser las verrugas plantares o las verrugas genitales y como tal son pequeñas lesiones papilares que van a presentarse generalmente en genitales. Los virus de alto riesgo para cáncer son los tumores que no causan ninguna sintomatología. De ahí la importancia de acudir al médico para un chequeo. El virus del papiloma humano, como decía, es una infección de transmisión sexual muy común. La mayoría de las personas van a estar en contacto con él y toma relevancia realmente el identificarlo para poder dar seguimiento y ver si no causa alguna lesión precursora de cáncer. El virus se identifica mediante lo que se llama prueba de reacción en cadena de la polimerasa, que nos identifica exactamente qué tipo de virus es el que está infectando la zona del cuerpo y va aunado a la citología y a la colposcopía, que estos nos van a ayudar de manera indirecta a saber si una paciente está infectada por el virus del papiloma humano. Como tal, para el virus del papiloma humano, la infección sola en sí no requiere un manejo, requiere un seguimiento, más que nada para poder saber si esta infección va a causar alguna lesión que requiera manejo. Generalmente se deja en vigilancia, los virus de alto riesgo requieren una colposcopía y los virus de bajo riesgo igualmente requieren una colposcopía y a eso sí les damos manejo si es que han presentado verrugas genitales, generalmente es lo que nosotros hacemos. Existen diferentes medicamentos que se aplican en el consultorio o también hay terapias en las que se pueden realizar en quirófano o en el mismo consultorio que consisten ya sea en terapia láser, la terapia láser o la cirugía con energía es quemar como tal las lesiones. Eso es suficiente para quitar las verrugas. Las lesiones precursoras de cáncer que son causadas por el virus del papiloma humano, igualmente algunas requerirán manejo y algunas solamente vigilancia. Las lesiones de bajo grado en general se dejan en observación porque el cuerpo de manera general va a tener la capacidad de eliminarlas y esta lesión pues revertirá. Las pacientes que tienen una lesión de alto grado pues requerirán un manejo con electrocirugía o también se puede utilizar el láser en algunas pacientes. Sí, actualmente ya tenemos la vacuna. La vacuna sirve para que la infección no permanezca y no cause alguna lesión que vaya a causar ya sea verrugas o lesiones precursoras de cáncer. Bien, no es 100% efectiva, pero sí ya sabemos, o sea, tenemos ya análisis a 10 años en los que sí disminuye la posibilidad de tener cáncer cérvico-uterino, lesiones precursoras de cáncer. Entonces, sí es una estrategia adecuada y que actualmente ya también está para las pacientes que antes se pensaba que solamente para las pacientes que no habían estado en contacto con el virus del papiloma humano era efectiva y actualmente se sabe que ya es efectiva para pacientes mayores. ¿Quieres una segunda opinión? Ingresa a la aplicación Medicable, busca al médico más cercano de la especialidad que necesitas y listo. Medicable App, un mundo de posibilidades para tu salud. Disponible en Google Play y App Store.